Voto Cesar 2015, tú votas, tú eliges, nosotros informamos. Ya la ciudad colapsó el sistema de glorietas, ya eso no da basto para el inventario que tenemos hoy en día de vehículos y de motos. De manera que tenemos que comenzar a construir un plan estratégico vial para darle solución, poder ampliar las vías. Ya no pueden ser avenidas de dos carriles sino de tres. Hay que pensar en los puentes elevados también, en los pasos bajo nivel. Y también hay que trabajar fuertemente en la cultura ciudadana. Es que no se puede seguir manejando a Bayupar como si fuera un pueblo grande. Aquí cuando hay un problema de congestión vial lo único que se hace es cerrar el boulevard para que los carros no crucen. Eso no resuelve el problema, eso traslada el problema a la próxima intersección. O sea, generando cultura también, mejorando el anillo vial, mejorando vías alternas para que no tengamos que transitar siempre por las mismas avenidas. La movilidad principalmente falla porque no respetamos las normas de tránsito, no tenemos cultura vial. Vemos niños adelante en los carros, personas que no usan el cinturón de seguridad. Y ese es el principal problema, educar. Financieramente hay que hacer unos arreglos en cuanto a puentes elevados y todas estas cosas. Pero no es mi prioridad puesto que estamos en un momento presupuestal difícil y no tenemos la capacidad económica para hacer. El transporte urbano en Valle de Parque es lo más importante para la ciudad, no es la movilidad. La movilidad es la velocidad de desplazamiento. El transporte es el derecho de la gente a transportarse dignamente, en un medio adecuado y de un modo eficazmente rápido. Para eso hay que revisar el SIBA y ver si la cobertura es adecuada y si no intervenirlo para agrandarlo. Y que la ejecución presupuestal que está ligada a las obligaciones del municipio para el desarrollo de este sistema de transporte se cumplan. Construir la avenida primera que bordea todo lo que es la avenida primera del río Guatapurí y que esto le muestra la mirada a Valle de Parque hacia el río. Además de esto construir todas las vías hacia los barrios periféricos en los cuales hoy hay mucho traumatismo para ingresar a los barrios. También vamos a darle cumplimiento en los puentes elevados, a la construcción de los puentes elevados vehiculares que contemplan la glorieta de la SEIBA, la glorieta de los Gallos y la glorieta de la María Mulata. En el sentido que la gente no tenga que venir al centro porque en Valledupar todo hay que pagarlo en el centro y que puedan gestionar múltiples servicios a nivel de los barrios. ¿No incluye eso de pronto ampliación de malla vial? Y además de eso le vamos a cambiar el 90% del sentido de las calles, hay que cambiarlo. No es posible que en Valledupar el 90% de las calles sea de doble vía. Nosotros consideramos que debe ser al revés para evitar que cuadren de un lado y del otro. Para lo cual estamos revisando el cierre técnico, financiero y jurídico sobre una solución elevada que arranque desde la funeraria ultra hasta los bomberos. Al mismo tiempo revisar la solución al punto crítico de la glorieta de los músicos, mal llamada glorieta de la SEIBA. Debe ser también una solución elevada y vamos a mirar cómo descongestiona la avenida Sierra Nevada al punto crítico de la glorieta del pedazo de acordeón. No podemos emitir decretos a la topa Tolondra que lo que ha creado es un caos y una injusticia con los motociclistas de Valledupar. Y nosotros vamos a reunirnos con los especialistas del tema, los ingenieros especialistas en movilidad y transporte para hacer de Valledupar la ciudad más organizada. Si implementamos el sistema estratégico de transporte, si organizamos el tema de la piratería, el tema del motociclismo, pero concertando con los actores. Lo primero es un compromiso inquebrantable porque entre en operación y sea una realidad el sistema estratégico de transporte. Que tengamos un servicio de transporte público digno y seguro. Además que tengan los alumnos, los estudiantes de nuestras universidades públicas y de nuestros colegios, en lo posible, una tarifa diferencial para poder participar en ese sistema estratégico de transporte. Eso es lo principal que debemos hacer con la movilidad, pero debe estar acompañado con unas acciones de administración, de que podamos administrar mejor la infraestructura que tenemos hoy. Hay que contrarrestar lo hecho por el alcalde con el decreto. Hay por supuesto que contratar un servicio de transporte masivo urgente. Hay que unirse la empresa pública con la empresa privada para entregarle a Valledupar unos buses confortables. Pero además de eso hay que construir rutas de transporte.